Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle amigo préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle y desde adentro él le responde no me fastidies ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario también les aseguro pidan y se les dará busquen encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abrirá hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado y si le pide un huevo le dará un escorpión si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre del cielo dará al espíritu santo a aquellos que se lo pidan palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos amigos la oración siempre ha sido uno de los temas esenciales y fundamentales en el evangelio de lucas y aquí justamente es una de las enseñanzas nos está enseñando a orar pero te pone esta parábola tan linda verdad que sucede entre estos amigos dice que a medianoche va le golpea le pide insísteme mínase algo porque por favor si me puedes dar un pedazo de pan porque y me puedes prestar la gente de visión prestar la gente de visión y sin embargo este y después una vez y yo es que no que no que no ya estamos todos acostados que esto y es la comparación con la oración verdad porque Jesús al final dice saben que no les va a dar seguramente o no se va a levantar a darle el pan simplemente porque es su amigo lleva si son mi amigo pero al final le cuentan listo te dejo que orero que pan no me fastidies no me fastidies ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a dártelo ahí le dice lo rotundamente y claramente pero sin embargo aquí viene la enseñanza del Señor porque estamos hablando desde Lucas es la insistencia ahí está la insistencia queridos amigos en la oración nosotros tenemos que ser perseverantes en realidad la oración no es una cuestión mágica verdad porque este Padre Nuestro y Ave María o lo que sea entonces tiene que suceder como mucha gente dice yo dice he rezado tanto a Dios le he pedido a Dios y Dios no me ha concedido entonces no queridos amigos la oración y la insistencia en la oración es la que va plasmando nuestro corazón y nuestra forma de actuar es decir la oración va formando nuestra personalidad nuestra persona nuestras actitudes fuente al mundo frente a las situaciones de la vida entonces por eso la oración debe ser insistente por eso la oración debe ser también esperanzadora porque estoy esperando y entonces insiste llamará golpeará insistirá sin pretender verdad sin pretender porque pero después el Evangelio es interesante como Jesús dice yo les aseguro yo les aseguro que aunque el no se levante para dárselos por ser su amigo por ser su amigo o pegando pongamos a Ina a Jeba sin embargo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo que le pide porque está golpeando está insistiendo y entonces al final dice bueno tengo que levantarme es la constancia es la esperanza que nosotros tenemos que tener queridos amigos y tenemos que pedir también al Señor no siempre ciertamente que vamos a recibir verdad todo lo que nosotros estamos pidiendo pero recordemos que lo esencial y lo fundamental es ir templando nuestra propia vida ser insistentes con el Señor porque eso es lo que nos va formando eso es lo que va plasmando nuestro corazón esa insistencia para hacer el bien esa insistencia para atraer lo positivo de Dios a nuestra comunidad a nuestra propia vida que así sea que así sea que así sea que así sea